De todos es conocido que el narcisista dispone de un amplio abanico de recursos manipulatorios Para controlar la vida de todos aquellos que le rodean Unos son más sutiles y otros más groseros Pero existe una táctica manipulatoria que es especialmente cruel para con la víctima que la padece Y esta es la triangulación amorosa Se trata de un juego tóxico en el que el manipulador desestabiliza y provoca inseguridad en su pareja Recurriendo a terceras personas, reales o inventadas Y que es una de las formas de maltrato psicológico más sutil y destructivo Se trata de generar desconfianza Que como consecuencia de ello cree una profunda inseguridad en la pareja Para de ese modo poder ejercer el control sobre la víctima La triangulación es una táctica de manipulación indirecta Que implica a más de dos personas El manipulador presiona, genera dudas, ataca, desacredita o abusa de su víctima Con la ayuda, generalmente inconsciente, de una tercera persona Utiliza un estilo de comunicación evasivo y confuso Que incluye a otra persona, ya sea real o imaginaria En una relación provocando los celos y por lo tanto la inseguridad en la otra persona En la triangulación existen tres figuras El narcisista, la víctima y la tercera persona Que puede ser real o inventada por el manipulador Cada uno de ellos interpretará un papel diferente En esta ópera bufa que es la triangulación En primer lugar, el narcisista Es la persona que hurde los planes Su finalidad es la de crear incertidumbre En torno a los sentimientos que en teoría tiene por la víctima Maneja los hilos de la trama Y va suministrando pequeñas dosis de información De manera que parezca un hombre A punto de caer en las garras de una mala mujer Esto le permite sembrar dudas Respecto a la relación que mantiene con su pareja A la vez que él la parece como la víctima Que cae inconscientemente En las redes que le tiende esa tercera persona El narcisista suele interpretar un papel de ingenuo Y eso le permite contar pelos y señales De lo que supuestamente está ocurriendo En esa incipiente relación La víctima cree que lo que el narcisista le cuenta Que puede ser verdadero o falso Pero que cumple la finalidad que el narcisista pretende No es más que destruir la confianza en sí misma Y la autoestima de su pareja En muchas ocasiones Cuando este triángulo es real De lo que se trata es de que el narcisista Está triangulando Para provocar la destrucción de su víctima A la vez que prepara el descarte Y utiliza a la tercera persona en cuestión Como candidata a ser su próxima víctima Es necesario señalar Que en muchas ocasiones Esa tercera persona del triángulo Ignora todo lo que está ocurriendo Y no es más que otro instrumento En manos del narcisista Para manipular a la víctima En segundo lugar La víctima Se trata de la persona que está siendo manipulada Normalmente suele ser su pareja Aunque también se pueden dar triangulaciones Entre amigos o compañeros de trabajo La víctima es objeto del abuso de poder O de las campañas de desprestigio del manipulador En un primer momento Es normal que no se percate de la manipulación Ya que el vínculo emocional con el manipulador La lleva a justificar su comportamiento Es necesario señalar Que en la mayoría de las ocasiones La víctima colabora inconscientemente en la trama Ya sea por la confianza que tiene en el narcisista O bien porque asuma un papel pasivo o sumiso En los primeros momentos En los primeros momentos en que el narcisista Introduce a esta tercera persona en la relación La víctima la recibe cordialmente Porque entiende que eso agrada al narcisista Y si no está muy de acuerdo Lo hace simplemente por no desairarlo Y evitar conflictos El narcisista es consciente de esa debilidad Y la utilizará a su favor Por lo que al principio Le resultará sencillo Extender esta trama En tercer lugar La tercera persona Puede tratarse de un personaje real O de uno ficticio Fabricado especialmente para la ocasión Los hechos que el narcisista cuenta a su víctima Sobre este triángulo También pueden ser verdaderos o falsos El narcisista relatará a la víctima Toda una serie de hechos y vivencias Que está experimentando con esa tercera persona Con la intención de hacerla sentir insegura En último término El narcisista puede relatar conversaciones Viajes o experiencias que ha tenido En compañía de esa tercera persona Y de una manera ingenua Introducirá comparaciones con su pareja De modo que ésta se sienta mal Es necesario aclarar Que en muchos casos Esa tercera persona También puede ser una víctima De las maquinaciones del narcisista Ya que es utilizada por este manipulador Para lograr sus objetivos De hecho El manipulador no tendrá reparos en mentirle Involucrarla en el caos Y arrastrarla consigo Para lograr lo que se ha propuesto La usará para realizar el trabajo sucio Y cuando no la necesite más Es probable que la deseche Generalmente se trata De personas muy cercanas al manipulador O que quieren ganarse su aprobación Por lo que suelen caer en su juego Sin oponer demasiada resistencia Ni reflexionar sobre sus palabras Y comportamientos De manera que no detectan Las incongruencias, falsedades o injusticias Como ya sabemos La triangulación forma parte De este proceso de desvalorización Y anulación de su víctima Que el narcisista sigue Previo al descarte Lo habitual dentro de este proceso Narcisista Es que después de un periodo maravilloso Idílico Comienza una segunda etapa De destrucción de la víctima Tras llenar de atención Cariño y todo tipo de detalles A su víctima Comienza una época de frialdad y distancia Acusándola de ser culpable de su cambio Es la etapa de las manipulaciones Y las humillaciones Entonces hace su aparición La triangulación Que puede ser por medio de una expareja Con la cual la compara constantemente Hasta un amigo común Que critica el comportamiento de la víctima El narcisista Pretende así Mandar un mensaje Indirecto Subliminal A su pareja Estás dejando de ser el centro de mi vida Ya no eres lo más importante Las personas que me rodean Te rechazan Me estás perjudicando Hay otra persona Que puede llenar mi vida Dirá que otras personas De su círculo más íntimo Piensan igual Sobre todo si la víctima Respeta o aprecia A las personas a las que se refiere Como resultado La víctima comenzará a sentirse insegura Celosa y devaluada Se preguntará Si realmente se está comportando De la manera correcta Es decir Dudará de sus propios valores y criterios Y es probable que para satisfacer al manipulador Ceda a sus deseos En un vano intento Por recuperar la relación idílica inicial El narcisista Administrará estas informaciones A la vez que las cruzará Con enfados y perdones Por los estados de ánimo cambiantes De su pareja De modo que resulte ser El hombre comprensivo Ante los desvaríos de su víctima El narcisista Recurre generalmente A tres estratagemas Para armar la triangulación En primer lugar Provocar celos Los manipuladores Suelen recurrir a la triangulación Para generar celos en su pareja Al inicio Serán comentarios casuales Y esporádicos Sobre una nueva persona O una expareja En los que la víctima Siempre sale perdiendo Porque supuestamente No es lo suficientemente lista Amable O atractiva Como esa tercera persona En una relación de pareja Por ejemplo El manipulador Puede tontear con otra persona Pero luego lo negará Y hará que la víctima Se obsesione con el tema Para poder esgrimir Sus celos en su contra Afirmando Que está exagerando Que es demasiado sensible Y que lo está agobiando Así Convierte una relación Normal y comprensible En un motivo de culpa En segundo lugar El reclutamiento En este caso El manipulador Recluta a terceras personas Para que se pongan En contra de la víctima De hecho Esta táctica de triangulación Consiste en lograr El mayor número de personas Se pasen a su bando Y compartan su visión Distorsionada De lo que está ocurriendo Si el manipulador Está discutiendo Con su víctima Sobre un desacuerdo Pedirá apoyo A amigos y familiares Para que luchen En su bando Posicionándose Contra la víctima También es común Que cuente Solo su versión De los hechos Para atraer A más partidarios En tercer lugar La difamación Esta táctica De triangulación Es extremadamente Dañina Ya que el manipulador Recluta A terceras personas Falseando la realidad Ya no se trata De una visión Limitada Y egocéntrica Sino que inventa Cosas contra la víctima Para que todos crean Que ella es la mala De la película En otros casos Es probable Que el manipulador Le diga a la víctima Que un amigo suyo Habló mal de ella Pretendiendo estar De su parte E incluso defenderla Así consigue aislarla De su círculo más íntimo Fingiendo solidaridad Y presentándose Como el defensor Cuando la víctima Esté sola Y confíe plenamente En el manipulador Este tendrá Un enorme poder Sobre ella Para conseguir Lo que desee Si tú te encuentras En alguna De estas circunstancias Te han hecho caer En las redes De la triangulación Debes romper Con esa situación Y superar Esas heridas emocionales Que tanto nos dañan Aquí te dejo Algunos consejos Que te pueden ayudar A superarlo En primer lugar Convéncete Que eres una persona Única y especial Para salir De la triangulación No basta con romper Los lazos Con el manipulador Sino que hay que realizar Un profundo trabajo Psicológico Para reemplazar Las creencias Desadaptativas Que este ha ido Sembrando en tu mente Necesitas Entender La naturaleza Tóxica Del manipulador Así como Asumir La realidad Del abuso Que has vivido Darte cuenta De lo que ha pasado No significa Asumir un rol Pasivo de víctima O dedicarte A lamentarte Por tu mala suerte Sino que es un paso Imprescindible Para liberarte De la sensación De culpa Y poder pasar página Definitivamente Por otra parte Las personas Que recurren A la triangulación Se esfuerzan Por hacer creer A su víctima Que es fácilmente Reemplazable Eso Destruye su autoestima Razón por la cual Las víctimas Suelen terminar Devastadas Psicológicamente El manipulador Les ha hecho Un lavado de cerebro Para hacerles pensar Que ellas son el problema Una creencia muy arraigada Que debes desterrar Para recuperarte Necesitas recobrar La identidad Que el manipulador Intentó erosionar Borrar Y disminuir Necesitas Reencontrar Tu valor Y comprender Que eres una persona única Eso implica Bucear En tu interior Para encontrar Esos valores Y esas características Que te hacen especial En segundo lugar Deja de idealizar Al manipulador Cuando el manipulador Comienza su juego Introduciendo A una tercera persona La reacción normal De la víctima Es el miedo A perder una relación Que es importante Para ella El miedo Sin embargo No es un buen Compañero de viaje Y puede nublarte El juicio Haciendo que idealices Al manipulador En su lugar Necesitas desarrollar Una visión Más objetiva Quitarte las gafas Color de rosa Con las cuales Estás mirando A la persona Que está a tu lado Para lograrlo Te ayudará A practicar El desapego Imagina Que es lo peor Que podría pasar Si esa relación Se termina ¿En qué situación Te encontrarías? ¿Qué cambiaría? Quizás sea difícil Pero no será El fin del mundo Quizás duela Pero dolerá Solo una vez Si te mantienes Presa En esa relación Te dolerá Para siempre En tercer lugar Elimina Las comparaciones Innecesarias Una de las estrategias Del manipulador Consiste en intentar Que su víctima Compita con esa Tercera persona Y asegurarse De que siempre Salga perdiendo Sin embargo Debes comprender Que no necesitas Competir con nadie Cuando alguien Sano ama No querrá Que la persona Amada Tenga que competir Por su amor O por su atención Considera Que una de las creencias Más perjudiciales Que arrastramos Desde la infancia Es que tenemos Que competir Con otros Para demostrar Nuestro valor Esa creencia Permite el condicionamiento Tóxico y destructivo En las relaciones Por lo que es probable Que aunque te hayas Alejado del manipulador Sigas comparándote Sin embargo Si te pasas la vida Poniéndote a prueba Con cada persona Que te encuentras Tu equilibrio mental Se resentirá enormemente De hecho Las comparaciones Son un gran obstáculo En el viaje Hacia la curación Lo cierto es Que eres una persona Completa Con sus debilidades Y con sus fortalezas Por lo que no necesitas Seguir comparándote Con las personas Con las que el manipulador Te trianguló Ni con ninguna otra En cuarto lugar Descubre Qué parte de ti Facilitó la triangulación Tan importante Como salir De una situación De triangulación Es evitar Caer de nuevo En sus redes De hecho No es inusual Que algunas personas Escapen de una relación Tóxica Para caer de nuevo En otra Porque los patrones Psicológicos Que le hicieron Caer en esas redes No se han eliminado Y siguen fomentando Una relación De dependencia Eso significa Que si quieres Que se produzca Un cambio auténtico Necesitas mirar En tu interior Y detectar Esas creencias Actitudes Expectativas Y necesidades Que han permitido Que una persona Manipuladora Tomara el control De tu vida No se trata De culparte Sino de asumir Una postura madura Y comprender Qué puntos psicológicos Ha tocado el manipulador Para que puedas Reforzarlos Y nunca más Caigas En este tipo De relación Soy Antonio De Vicente Si te ha gustado Este vídeo Puedes dar a like Y si aún no estás Suscrito Puedes hacerlo En la parte inferior Si deseas Hacer algún comentario O sugerir algún tema Puedes hacerlo En la casilla De los comentarios Recuerda Que este Es un espacio abierto Y que siempre Son muy bien recibidos Todas las experiencias Que hayas tenido Y todas las opiniones Que tengas al respecto Estaría encantado De que las compartieras Con nosotros Muchas gracias a todos Y que seáis realmente Muy felices